No acatan las órdenes, pues nosotros, así como dijo ya el compañero Chalí, con el dolor del corazón, sea hermano, primo, tío, papá, lo que sea, vamos a girar lo que debe de ser, ¿verdad? Entonces, yo les comento esto, señores, y esperemos también de que no hagan lo que realmente estaba comentando acá el compañero, de tratar la manera de sobornarnos, ¿ya? Se nos ha enseñado que no es permitido, ¿verdad? Y tratemos la manera. Se nos ha informado también de que ustedes nacieron para ser pilotos, y el piloto tiene que andar en orden, precisamente con sus documentos personales como chofer y como su vehículo vigente, ¿ya? Las sanciones no están de 25 ni de 10 quetzales, señores, están de 100 a 500 quetzales, dependiendo de la falta que ustedes vayan a cometer en las calles, avenidas de acá de Patzón, ¿ya? Próximamente se van a dar operativos, juntamente con la PNC, ¿ya? Yo espero, señores, que tratemos la manera de orientar bien nuestros pilotos. Los afectados van a ser ustedes y su piloto va a cometer una falta en las calles. Y luego nos vamos a lamentar, lo que menos queremos es ser enemigos. Somos amigos ahorita y luego nos vamos a hacer malas caras en las calles por no andar en orden en la calle. Termino con esto, señores, lo único que les digo es andar vigente con sus documentos, ¿verdad? Y no tener ningún problema. Nosotros solo vamos a hacer nuestro trabajo como se nos enseñó a la ley que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, solamente recomendaciones, señores conductores, y suerte a partir de enero. Muchas gracias, señores. Gracias. Nosotros como Consejo Municipal tenemos la buena voluntad política de colaborar con ustedes. Porque estamos conscientes en que el que respeta, se le respeta. Entonces, debemos de respetar todo lo que rigen las leyes de nuestro país. Entonces, si alguno que ya tiene años de estar piloteando y dar su servicio a la población, de repente que se ha dado cuenta que hay algunos que han estado acá, viene con propotencia, ¿ya? A dictaminar. Pero nosotros no trabajamos en esa forma. Nosotros queremos hacer lo más pacífico posible, ¿ya? Querer colaborar con ustedes antes de tomar una decisión, informarles, ¿ya? Eso es lo que queremos, que seamos amigos para siempre. Ustedes también deben ser amigos con nuestros agentes y ellos también con ustedes. Y bien se puede, señores, poniendo de nuestra parte, bien se puede.